En esta sexta parte, sobre las puertas dimensionales, no podremos aún entrar los textos bíblicos que tengo preparado ya desde hace unas cuantas semanas, ni las citas de Helen White al respecto, porque la verdad ha sido empezar a seguir tirando del hilo y empezar a encontrar aún más cosas con una conexión tremenda. Algunas de ellas, os digo la verdad, ha sido esta misma mañana mientras me estaba afeitando, cuando varias cosas me han venido a la mente y me iba afeitando, paraba la maquinilla, apuntaba rápidamente para que no se me olvidara, me volví a afeitar otra vez otro flash y así continuamente. Y creo que la verdad, lo que vais a ver hoy va a mostrar una serie de cosas que os van a sorprender, sobre todo a los que sois cristianos, de un modo bastante impactante, porque, os digo la verdad, mientras yo estaba preparando este tema, he tenido que llamar a un compañero nuestro que siempre nos ayuda en todo esto, y se lo he tenido que contar, porque es que no me podía aguantar. Cosas que para nada nosotros percibíamos dentro de lo mismo de que estamos tratando y que, por una serie de circunstancias, ahora estamos viendo de que hay algo más. Bien, no me quiero enrollar más, vayamos directamente al grano. Comienza la búsqueda de un ovni bajo el mar Báltico. El misterioso objeto fue hallado el verano pasado, fecha del 2 de junio de 2012, es esta noticia. Ya veis aquí lo que parece una nave galáctica, por decirlo de algún modo, y ahora se está diciendo si esto es una cosa natural, de roca, debajo del mar, o realmente es algo distinto. No sé si os recuerda un poco al halcón milenario, la nave de la Guerra de las Galaxias. Pues bien, eso está allí. Desde luego, estos cortes tan rectilíneos sorprenden, ¿no? Pero ya vimos cómo el mundo antediluviano tenía construcciones realmente impresionantes y que ahora están sumergidas bajo el agua también. Pero, claro, aquí se especula si esto forma parte de algún platillo volante. Pero mirad qué otra noticia ha acontecido. Exministro de Defensa Nick Pope prevé avistamiento de ovnis en Olimpiadas de Londres. ¿Cómo? Estamos hablando de un exministro de Defensa y él comenta esto. Mirad lo que nos dice él aquí. Con los eventos masivos que ocurrirán en el verano, todos estamos en alerta máxima por el terrorismo. ¿Ya ves lo que está diciendo aquí? Eventos masivos que ocurrirán en el verano y lo relaciona con también terrorismo. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a estallar la guerra en verano en Oriente Medio y el terrorismo va a estallar aquí? Pero también debemos nuestra mirada más allá y estar preparados para hechos insondables. Este señor está advirtiendo de que va a haber una llegada masiva de ovnis. Aquí tenéis todo un escrito en inglés, del mail online, donde se va explicando todo esto y aparecen ya una serie de fotografías de armamento que se está preparando. Por si hay esa aparición de esos famosos UFOs, ovnis. Y se pregunta si el armamento del cual disponemos es válido para contrarrestar este posible ataque de extraterrestres. Aquí lo tenéis en español. Mantenga un ojo en los cielos en busca de platillos durante los Juegos Olímpicos, advierte el exministro de defensa experto en ovnis. Este señor dice, ha planeado para los peores resultados de ataque y la invasión. Debemos estar preparados incluso para los más aparentemente insondables de estos ataques. Y habla de que vayamos mirando el cielo, que nos planteemos hasta qué punto nuestra seguridad nacional y nuestra seguridad aérea está en su punto adecuado para poder prevenir todo esto y contrarrestarlo. El artículo es interesante. Os lo dejo para que lo vayáis viendo en vuestras casas. Aquí hay, bueno, frases sobre los ovnis. Ya veis que incluso se habla de la fuerza aérea de este país, los misiles, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que nos están advirtiendo de que esto va a suceder de verdad o qué. Pues bien, veamos ahora en este otro artículo qué armamento hay ya preparado para todas estas cosas. Aviones con láser, naves extrañas. Bueno, ya veis que son distintas armas. ¿Sabéis de dónde? ¿De qué organismo? DARPA. ¿Os suena DARPA? ¿Recordáis que estuvimos pasando un vídeo donde se veía un robot que parecía un Terminator haciendo flexiones en el suelo, etcétera, etcétera, haciendo equilibrios? Pues bien, ahora resulta de que esta misma compañía tiene desarrollado un armamento tremendo en los cuales, bueno, parecen de ciencia ficción, armas de ciencia ficción, pero que ya son totalmente reales. Aquí tenéis distintas fotografías de estos armamentos, distintas tecnologías que pueden ser usadas. Y mirad ahora, extraído de Rafapal, nos dice, la revista del CFR se pregunta si el Pentágono tiene las armas adecuadas para repeler a una agresión extraterrestre. Voy a leeros lo que pone aquí porque tiene su gracia, la verdad. Mucha atención. Lo que viene es un artículo de la revista Foreign Policy, que es la que antes os he mostrado, que es algo así como la Biblia de los estudiosos en relaciones internacionales, editada por el más importante think tank de los Estados Unidos, el Consejo de Relaciones Exteriores. Ya hemos hablado en las conferencias sobre ellos también. Para que os hagáis una idea, todos los políticos, consultores, profesores y alumnos de geopolítica se compran esta revista. Hace apenas una semana, el 30 de mayo, la edición digital de Foreign Policy publica un artículo titulado Batalla en la Tierra. ¿Tiene el Pentágono las armas adecuadas para contrarrestar una invasión extraterrestre? Y lo que sigue es una descripción de las armas, algunas, hasta ahora secretas del DARPA, y que serían el arsenal a utilizar contra esta autoinvasión extraterrestre. Nuevo término a usar a partir de ahora, dice él. Aparte de las armas en sí, me interesa destacar que la utilidad de cada una de ellas se explica haciendo alusión a lo que conocemos de los extraterrestres en las diferentes películas. Entre otras cosas, los redactores de la noticia, insisto, esta revista es la Biblia de los expertos en política mundial, nos cuentan que la NASA les pone a los astronautas en la estación orbital la película Los Vengadores como manual de entrenamiento. Pero también se mencionan las películas Prometeo, Batalla espacial, Avis y Esfere, como argumentario, lo que demuestra que la profusión de películas sobre este tema es una preparación subliminal para la gran opereta de este final de los tiempos del autoatentado terrorista se va a pasar a la autoinvasión extraterrestre, para hacernos creer que nuestros hermanos de las estrellas son malos. Esto es lo que él está comentando aquí. Y nos sigue diciendo y mostrando las distintas armas que hay, para qué pueden servir en caso de que haya esta confrontación. Y dices, ¿y de verdad se toman tanta molestia en una revista dando tantos detalles si esto no tiene que acontecer? Bueno, veremos hasta qué punto las cosas van a pasar o no. Pero recordad, tres espíritus inmundos a manera de ranas, dice la Biblia, que van a llevar a todos los reyes de la Tierra para prepararlos para la gran batalla de Armagedón. Esos extraños seres, ¿verdad? ¿Quiénes serán? Espíritus de demonios. Pues bien, vamos a ver ahora un vídeo que es una recopilación sobre cuadros de la antigüedad, en los cuales se muestran unas formas extrañas. Veréis que hay algunos donde verdaderamente parecen ovnis. Otros que hay como unas constelaciones, en cierta forma, que luego también hablaremos de ellas. Incluso veréis algún personaje muy característico del mundo oriental, Buda, con también algunas cosas detrás de él, que después iremos viendo, con un análisis de simbolismos, quién verdaderamente estaba también detrás de este personaje. Pero vamos a entrar ya al vídeo y no hablemos más. Adelante. 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 Ya habéis visto que en este repaso a estos grabados Se ven extrañas formas en los cielos Incluso algunas cosas desprendiendo luz Otros objetos con alguien puesto dentro Y todo en el espacio Incluso parece ser que se abren como unos agujeros también en el espacio Por donde salen objetos Bien, en definitiva es lo que hemos ido presentando En las conferencias últimas Pero viéndolo en arte, teóricamente ¿Esto qué quiero decir? Evidentemente habéis visto alguna cosa relacionada con Jesucristo El Espíritu Santo, etc. No todo es exactamente así Pero bien, lo curioso es que sí que hay cuadros En este caso, que muestran cosas bastante sorprendentes y extrañas Como si gente de años atrás Verdaderamente hubiese visto ya algunas cosas Que ahora nosotros también estamos mostrando aquí Pero que ellos ya habían visto en su tiempo Pueden haber otras interpretaciones para estos grabados Bueno, pero la verdad es que algunos son realmente sorprendentes Habéis visto también a Buda Con una esfera de unos colores detrás Siempre la relación viene con lo mismo Culto solar Algo que proviene de otro lugar Bien No es nada más que lo mismo Ya sabéis que todo lo oriental Todas las creencias orientalistas No provienen de parte de Dios precisamente Sino de la filosofía del dragón Y estamos hablando de culturas paganas De tantísimos años atrás Pues nada Mirad ahora donde nos vamos a poner Esto que veis aquí Este obelisco No sé si percibís Que está puesto Como siempre Dentro de un círculo Pero que además este círculo Del simbolismo de esto Ya hemos hablado muchas veces No es un círculo cualquiera Sino que además Tiene una forma de espiral Esto está en Madrid ¿Qué tiene que ver Esta extraña forma? Si no recuerdo mal Creo que es de Calatrava Quien hizo esto Iremos viendo Ahora Una serie de Cosas Que están muy relacionadas Con Esta simbología De espiral ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué está En un Lugar Que hay un obelisco? Vamos a ver Este diccionario De símbolos Y temas misteriosos Donde habla sobre La espiral Mirad lo que vais a ver aquí La espiral O el conjunto De guardas espirales Redondas O cuadradas Suele considerarse Un solo Continuo indefinido Pero también La espiral Es la salida Del círculo Reincidente Hacia lo alto Más allá del plano En busca De la verticalidad ¿Recordáis El primer vídeo Que pasamos En la primera De esta serie De conferencias Sobre Que duraron Unos 45 minutos Donde se veían Formaciones En los campos Que cogían Además Y lo hacían En tres dimensiones Pues aparecían Formas De este tipo En espiral También ascendiendo Hacia arriba Bien Sigamos viendo Que nos pone aquí O sea La reiteración Indefinida De la cárcel mental O la liberación De la misma Por medio De un viaje Al más allá En última instancia A lo supracósmico Nos está relacionando La espiral Con algo Que trasciende Nuestro mundo Y nos lleva Al más allá La doble espiral Es otra forma De ida y vuelta Reiterada De ese continuo Indefinido Que además Simboliza Al universo Y a la polaridad De las energías Que lo constituyen Perennemente La espiral Como salida Del plano Es la posibilidad Por excelencia O aún mejor La efectivización De la posibilidad Universal La espiral Ascendente Y la descendente Constituyen La polaridad De la doble espiral Y puede llamarse Volutiva E involutiva El ascenso celeste Y el descenso A los infiernos Considerando En este caso A la mitad inferior De la figura Como el plano De la tierra Y del hombre En esta circunstancia Y en el ser humano Se trata del ombligo Imagen central De su figura El onfalos El ombligo El centro Bien Luego Hablaremos un poco Sobre ello también Pero ya veis Que de momento Nos habla de la espiral Como algo Que nos asciende Hacia arriba A cuestiones celestes O desciende A los infiernos Veamos que más Asimismo Este símbolo Está presente En todas las tradiciones Desde las épocas arcaicas También en las formas naturales Cardúmenes de peces Como en las caracolas Algunos elementos vegetales Viña Y en los dibujos De ciertos animales Serpientes Atención a esto Luego hablaremos también En las nubes En los tornados En los remolinos De las aguas En el ser humano En las huellas dactilares En sus orejas Intestinos Etcétera Etcétera E inclusive En las formas espiroides Que toma su ADN Las danzas espirales Son comunes Entre los pueblos arcaicos ¿Os suenan danzas De dar vueltas? ¿Para qué se dan Esas vueltas? Luego también hablaremos De eso Igualmente Se la suele asociar Con laberintos A la espiral Puede ser considerado También el viaje Post-mortem Es decir El recorrido Iniciático De allí Su relación Con los laberintos Que acabamos de mencionar Y con la espiral Celeste De la vía láctea ¿Nos habla De la muerte Y la trascendencia De lo que viene después? El caduceo Es un bastón eje En el que se enroscan Dos serpientes Espirales distintas Símbolos de las corrientes Cósmicas Del universo También la podemos asociar A los remolinos de viento Y a su función cosmogónica Volviendo a la doble espiral Diremos que esta puede ser tomada Como una expresión Tanto macrocósmica Como microcósmica Y significa siempre La definición en un punto Que simboliza Lo que progrede O disminuye sin fin Aquello que lo multiplica O divide indefinidamente Así sea El conocimiento siempre reciente De lo estelar O lo subatómico Que tiene que resolverse Necesariamente en un punto Unidad que da lugar A lo que es Siendo así La afirmación De lo que no es Es decir De lo verdaderamente infinito Que no tiene representación Numérica ninguna O sea Lo que siempre estará Más allá De todo lo que pueda crecer O decrecer En cualquier ámbito que sea Ya veis que Nos vuelven a hablar También de números Si nos percatamos Además de que ese proceso Es en el que estamos incluidos Al igual que todos esos seres Fenómenos o cosas Y que eso está ocurriendo ahora Ya que esas espirales Son simultáneas Advertiremos el perpetuo presente Y nos sorprenderemos Del constante espejismo En el que vivimos Junto con la totalidad De nuestros semejantes ¿Os habéis entrado de algo? Espero que sí Bien Ya nos damos cuenta Por lo que nos están contando Que el símbolo de la espiral Es algo que une A las cosas celestes Con incluso La parte demoníaca Que nos puede hacer Ir muy bien O nos puede llevar A muy mal Que lleva A una trascendencia Sobre la vida Que no tiene Cómputo en número O sea Eternidad Inmortalidad del alma En definitiva Recordad Que bíblicamente La inmortalidad del alma Es un gran fraude No es bíblico Cuando nos morimos Nos morimos Y ni nos reencarnamos Ni nos vamos a ningún sitio Estamos muertos Y hasta que Jesús No vuelva por segunda vez No hay resurrección De los muertos Entonces Si esa doctrina No es bíblica No proviene de Dios Es lo que ellos significan Con la espiral Pero iremos viendo Más cosas Que nos irán sorprendiendo Introduciendo un poco más En todo esto Las letras hebreas El significado místico De las letras hebreas Sameh El círculo infinito Ya veis Como una espiral No se termina nunca La forma circular De la Sameh Simboliza La fe fundamental Reflejada En todos los niveles De la Torah Y la realidad Su final Está insertado En el comienzo Y el comienzo En su final Esta comprensión Y percepción De la unidad inherente Entre comienzo Y final Que al ser comprendida En profundidad Implica ecuanimidad En todas las etapas Del ciclo infinito Es de hecho La manifestación De la luz Trascendente De Dios Que abarca por igual Cada punto De la realidad Esta luz Trascendental Presente En todo momento Se denomina Él es la igualdad E igual a lo pequeño Y lo grande En nuestro servicio A Dios Esto implica Que en relación A los fenómenos Del mundo Todas las cosas Deben ser relacionadas Y aceptadas En forma igual Este es el atributo De ecuanimidad Como fue enseñado Por el Balm Shevm Tov En su interpretación Del versículo Siempre puse Es que está utilizando Palabras típicas Hebreas Y que tienen una relación Con sus creencias De lleno Y mirando Que nos pone A partir de ahora En jasidismo Se explica Que el dicho De los sabios ¿Quién es rico? El que está contento Con su porción Se refiere Solo a las posesiones Mundanas Mientras que En relación A asuntos espirituales No debemos estar Nunca satisfechos Con nuestras adquisiciones Presentes Sino pugnar Por obtener más No obstante Como nuestro afán Tiene lugar Dentro del contexto General de igualdad externa También deviene Como un círculo Un espiral Con un movimiento Dinámico Siempre ascendente De esta manera El círculo dinámico Existe dentro De otro círculo estático Este es el secreto De la frase De la visión De Ezequiel La rueda Dentro de la rueda ¿Os suena? Ya lo estuvimos analizando Con el texto bíblico Aquí Para ellos Es una espiral Va Hacia un movimiento Dinámico ¿Qué nos está Queriendo decir Ya con todo esto? Pues Vayamos avanzando Y veremos aún más cosas Con lo que ellos Van relacionando Aquí tenéis Bueno Más explicación Vale la pena Que esto lo veáis En vuestras casas Con detenimiento Nos está hablando Sobre Bueno Todo prácticamente Almas Etcétera Etcétera Pero también Nos lo relaciona Ese símbolo Ese símbolo El 60 Que va asociado Algo Algo que nos lleva Hacia arriba Algo que nos lleva A la espiritualidad Algo que nos lleva A la infinidad A la eternidad Pero bien Estamos hablando De lo que cree esta gente Vamos a seguir buscando Más cosas Espiral dorada universal Este ya es el nombre Que esta entidad Este grupo Se pusieron Ya veis Una espiral En su parte ¿No? De arriba ¿A qué se debe esto? Autoayuda Autoestima Crecimiento personal Cambio de conciencia Coaching Reverting Los famosos libros De autoayuda Y demás Reuniones que se hacen Que ya hemos visto Muchas veces Cómo terminan En alteraciones mentales En según qué personas Incluso con esquizofrenia Oyendo voces Bueno Veamos que nos dice aquí Desde espiral dorada universal Os ofrecemos Un amplio abanico De talleres Conferencias Coloquios Y actividades Orientadas a que consigas Incrementar tu autoestima Realizar un verdadero Crecimiento personal Y cambio de conciencia Con métodos de autoayuda Que te permitirán Ser feliz Disfrutar de salud Vivir con alegría Etcétera Aquí no ponen a Dios Aquí no ponen a Dios Para nada Ni seguir lo que Dios dice Aquí pone Que tú puedes conseguir Ciertas cosas Con este sistema De espiralidad Dios siempre se queda Al margen Sabéis que Satanás Siempre ha tenido Ese propósito Dios no va a pintar nada Pero vayamos siguiendo Aquí tenéis más Sobre estas personas Mirad incluso Como me llamó la atención Lo que aquí podéis ver Una crisis ¿Qué crisis? La crisis económica Viene por una crisis De valores ¿Os estáis dando cuenta Que están utilizando Las mismas palabras También que ha utilizado El Vaticano? Que está utilizando Aún el Vaticano ¿Os dais cuenta Cómo por detrás Hay una conexión Exactamente de lo mismo? Crisis de valores En general Vayamos avanzando Activación espiral dorada 10 del 11 del 9 Y 11 del 11 del 11 El portal de la rosa Y aquí ya vemos Cómo están En una de sus reuniones Que evidentemente Siempre se habla De luz De amor Para todos Etcétera Etcétera Es curioso Que siempre que se habla De estos términos La verdad Importa realmente poco Porque bajo el manto Del amor Lo cubre todo Y eso es en parte cierto Pero el amor Que está muy bien Y que se debe tener No tiene por qué tirar Por tierra la verdad Un amor Que tira por tierra La verdad En verdad no es amor Es un engaño Pero bien Normalmente Estas personas Están funcionando así Y habrá gente Muy sincera Y gente no tanto Pero que evidentemente Están Yendo por un camino Realmente equivocado Cuando utilizan El 11-11-11 Evidentemente Ya lo ves Para qué El portal Es forma de aperturas De portales Sabéis que la apertura De portal Significa que puede Haber una manifestación De luz O algo parecido a eso De conciencia De estados de conciencia Etcétera ¿Qué quiere decir? Pues que muchas veces En estos portales En el fondo Son invocaciones Que dejan paso A los demonios Y ellos ni lo saben Ni lo saben Recordatorio De la activación Espiral Dorada A distancia Del 14 de octubre De 2009 Siguen trabajando Con este símbolo La espiral Espiral dorada La tierra ya ha sido Despertada Ahora nos toca El despertar masivo Está en nuestras manos Nos están diciendo De que la vida Ha llegado a un punto En estos años En los cuales Ya toca Que haya un despertar Masivo De la población Mundial Para un cambio De conciencia ¿Esto será así? En parte sí Y en parte no El mundo No se va a arreglar Porque hayan Canalizaciones De mensajes De nadie Mirad Sí Evidentemente Hay símbolos Por todas partes Que ya no hace falta Ni comentarlos Mirad que nos pone aquí Espiral dorada Es un grupo Que comenzó Su andanza En 2007 El corazón Del grupo Son tres hermanas Que en un momento Dado Comenzaron a canalizar Mensajes De seres Residentes En Lemuria ¿Esto que está Al lado de Valladolid? No Evidentemente Está en alguna parte Del cosmos Está hablando De que seres Extraterrestres Les hicieron Canalizar mensajes Esto en la Biblia No son seres Extraterrestres De ningún planeta Esto se le llama Demonios Y estuvimos viendo Como Nikola Tesla Estaba sufriendo Exactamente de lo mismo Con la cual cosa Pudo diseñar hasta ovnis Pues bien Resulta Que estas cosas Ya veis a que van ligadas A profetas de Dios No A canalizaciones satánicas Una vez más Vayamos viendo Más cosas aún Mirad esta otra página Donde ¿Qué hacen? Quienquiera que cultive El medio dorado Evita la pobreza Del tugurio Y la envidia De un palacio Dice un antiguo poeta romano Forma del espiral dorado ¿Estáis viendo En qué consiste? Un triángulo Para variar Del cual surge Una espiral La llave A la física Del cosmos Platón El número Medio dorado P-H-I El número pi No es el número pi Típico Sino que este es El otro pi Fi Es un valor constante Que es aún más Misterioso y profundo En sus implicaciones Que El famoso pi Como pi Fi Es un número Sin solución Aritmética Los decimales Simplemente continúan Hasta la infinidad Sin repetirse nunca Lo único sobre este número Es que puede ser incorporado En todas las estructuras Orgánicas Conocidas Desde la estructura ósea De los seres humanos Hasta el diseño De las semillas Del girasol Y el espiral De una concha marina La proporción Fi Está allí Subrayando Todas las estructuras Biológicas Que parecieran ser Un proyecto original Geométrico Para la vida misma Bien Esto No son bromas Esto es cierto Veremos como Leonardo Da Vinci Lo conocía también Y lo han conocido Grandes maestros Del arte De las ciencias Estuvimos hablando Sobre ese señor Que hacía cálculos Sobre la pirámide Famosa de Giza Lo recordáis Lo estuvimos mostrando aquí También basado En este número Pero ya veis Que todo esto Nos dice que Proyecto original Geométrico Para la vida misma ¿Quién ha hecho la vida? ¿Se ha hecho sola? Han sido caprichos De las fuerzas del cosmos Una energía del universo No personificada Los cristianos No dudamos De que ha sido Dios Y Dios Que es el matemático Perfecto Y así lo demuestra Continuamente Hizo las cosas Perfectas Y jugó también Con los números Para muchas cosas Platón ha ido más allá Y denominó La relación La llave a la física Del cosmos Aquí dice El número es calculado Ya veis A 1.618039 Etcétera Y mientras no puede ser Calculado aritméticamente Puede ser fácilmente Obtenido con un compás Y una regla Y así funciona Ya lo veis Es esta espiral Que Bueno Si lo vemos también aquí Cada vez Se va haciendo Más grande En su giro No es una Una espiral Totalmente Redondeada Sino que se va Alargando ¿No? Tenéis ahí una galaxia Que funciona así Tenéis aquí Una caracola También Y esto se hace Con una progresión De crecimiento De patrones De números Pues aquí lo tenéis Todo explicado Esto está En la naturaleza Diseño De la naturaleza Dios Ha hecho las cosas Muy Pero que muy bien Aquí tenéis Los símbolos Que ellos utilizan Para hacer esto Evidentemente El triangulito No puede fallar Pero ya veis Unido la espiral Fotografías aéreas Muestran que Las pirámides De Giza Están posicionadas De tal manera Que caen Sobre una línea Que define Exactamente Un espiral Fibonacci El espiral Pasa exactamente Por el centro De cada pirámide Cuando ellos Hicieron estas cosas También conocían Todo esto Aquí tenéis Una morfología Transformal Un hexágono Dice que es sólido Del pasado Una esfera Es líquido Un círculo Es presente Pero ya veis En el gaseoso En el futuro Una espiral ¿Qué tiene que ver esto? Pues ya iremos Viendo más cosas Aún Hoy hay un Un cierto Imperio religioso Que utiliza También Alguno de estos Símbolos Por no decir Los tres Y del cual Venimos hablando Continuamente En las conferencias Hoy veremos Cómo utilizan Ya los otros dos Ya los hemos ido viendo Pero vamos a ver Cómo utilizan Precisamente Esta espiral Ahora veamos Estas espirales Naturales Las que Surgen De la naturaleza Un tornado ¿Qué forma tiene? En espiral De abajo Asciende hacia arriba ¿No? Una borrasca También ¿Es en forma de qué? De espiral Y dan vueltas Siempre En una Dirección en concreto Aquí tenéis Una vez más Un tornado Una imagen más cercana ¿Y esto qué es? Un desagüe ¿Cómo baja el agua Por un desagüe? ¿Toda la vez así? No Da vueltas En círculos En espiral Hasta engullirse Aquí tenéis Aquí tenéis más o menos Cómo funciona Ya veis Formas de qué? De espirales ¿Incluso Donde Vemos espirales? En masas de rocas Formaciones De roca Ya veis aquí también Otra foto De algo del espacio ¿Cómo? En forma de espiral Y así vamos viendo Distintas cosas Que van apareciendo Del mismo modo Galaxias Plantas Espirales Perfectas Aquí tenéis La proporción Áurea Secuencia Fibonacci Movimiento Y medida Del universo Geometría Y matemáticas Bueno ya veis Que los símbolos Que utilizan ¿Os suena este? De la derecha De algo ¿Veis aquí Esta esfera Y Unas Unos colores Que salen Por arriba Van hasta abajo Y de abajo Van hasta arriba O viceversa ¿Recordáis la primera Conferencia también? Ese tipo De energía Que lo mueve todo En todo el universo Pues bien Vamos a ver un poco Cómo todo funciona También Así En este tipo De espirales Aquí lo tenéis Las rosas También Tenéis toda La disposición Matemática De cómo funciona Todo esto Y iremos viendo Aún más cosas Todos estos El girasol De cerca Ramificaciones De cómo funciona Este proceso Estas simetrías Que hay por el universo Y mirad Y mirad por ejemplo También Esta caracola Abierta por dentro Cómo es ¿Os dais cuenta Cómo funciona? La elipse Se va haciendo Cada vez Más alargada ¿Verdad? Mirad esta forma Porque luego La vamos a ver De otro modo Seguimos Seguimos Más con lo mismo Ya veis Que símbolos Salen también Entre estas cosas La espiral Logarítmica Es la espiral Del tiempo Veis la proporción De cómo funciona Desde pequeño Se van Alargando 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 En distintos números Ciencia cósmica Ya nos dicen ellos En asunto De notas Y colores También Y ahora Es curioso Onda encantada Trece tonos Creativos Trece El número trece Aún tiene Más implicación De lo que hemos ido viendo En las conferencias Aún hay más Que todo eso Es una secuencia Que ya está También En la naturaleza El trece Es la séptima unidad Y comprende La totalidad De la onda encantada Esto lo podemos ver En las formas De la naturaleza Y cuando llegamos Al veintiuno Siempre será el octavo De la siguiente Onda encantada Y así nos va Describiendo Procesos numéricos Que están también En la naturaleza Y a qué Lo aplican ellos Pero Ya veis algo Aquí abajo ¿Veis esta figura humana? El cuerpo humano Contiene la proporción Áurea entre sus partes Aquí la foto Se nos ha cortado Pero Todo procede también De un punto central El ombligo ¿Lo recordáis? Y En circunferencias Alargándose Hasta Volvamos A la imagen anterior Perdón Me he equivocado Al apretar la tecla Gracias Lo veis Como llegan Las circunferencias Brazos tendidos Y va Cogiendo Hasta llegar Hasta la proporción De su cabeza Es una proporción Áurea Los dibujantes Esto lo deben dominar También Si quieren hacerlo bien Aquí tenéis El ADN También En esa forma De espiral Y es el ADN Esto ya es algo Que realmente Es muy pequeñito De ver Y el ombligo También Con una extraña forma Pero vamos a ver Que también En los cinco sentidos Aparecen las espirales Y esas formas Redondeadas En los oídos En el pabellón auditivo Aquí Cuando ves esto Siempre automáticamente Uno piensa En el chisto de Eugenio La trompa De Eustaquio ¿Verdad? Pues bien Están en la naturaleza En el oído Exactamente Hemos visto el oído Ahora vemos La vista También en círculos Ya veis El ojo El iris En las huellas digitales Ya veis también Como empieza exactamente igual Va haciendo espirales Son huellas dactilares En la nariz Que por estos agujeritos Luego dentro Encontramos Toda esta pituitaria roja Que es la mucosa Que recubre la parte inferior De las fosas nasales Y calienta el aire Inspirado Ya veis que también Es como un laberinto Aquí Antes hemos hablado De laberintos ¿Eh? Vayamos Quedando conceptos Que iremos asimilando Evidentemente Cuando abrís la boca También En forma circular Pero mirad Como también en el gusto Las papilas gustativas Tienen esta forma En los sentidos En general Hay esas formas Que trascienden Que trascienden Pero mirad Y en el sexto sentido ¿Cuál es el sexto sentido Del que tanto se habla? Recordáis el tercer ojo ¿No? Que tanto se comenta En películas Libros Y tantas cosas más Bien En el cerebro ¿Qué veis? ¿Qué forma veis Que tiene el cerebro? Pues como si fuera Un laberinto todo ¿No? Iremos viendo Más cosas al respecto Ya veis que Dentro de este laberinto Que es el cerebro Es un lugar Donde hay el hipotálamo Y esa famosa Glándula pineal Aquí es conocido Por muchos El tercer ojo Que dicen Que cuando queda Afectado Por sustancias De drogas O por haberse puesto En espiritismo Nuevas eras Y demás Se pueden llegar A ver cosas Muy extrañas O se pueden oír voces Pues bien Todo esto ¿Dónde está? En el laberinto De nuestro cerebro Hay una relación Entre lo que es Espiral Redonda O círculos Laberintos Con una trascendencia Que nos abarca El macrocosmos Y el microcosmos Nos trasciende De lo que somos Que apenas somos Nada Hasta Dios Y esto está En las formas De nuestros órganos También Pero ya veis También estos son Espirales naturales Las galaxias Son espirales Van mucho más allá Pero ahora veamos Esas espirales Que pueden ser artificiales En la hipnosis Recordáis la famosa espiral Con la que se hipnotiza Que cuando empieza a dar vueltas Uno para tonto Pues bien Porque se utiliza una espiral Algo Afecta a tu mente En logotipos Bueno Veamos El de Munich 1972 Recordáis este evento Que espiral tenían También en blanco y negro ¿Os recuerda La que habéis visto De imagen En un principio A esta Curioso Juegan Con la simbología Y nosotros Ni nos estamos Enterando muchas veces Pero mirad Como Gaudí El arquitecto De la Sagrada Familia De Barcelona También En esta escalera Estaba trabajando Del mismo modo En los mismos conceptos Que tiene el mundo esotérico También Ya sabéis Que se ha dicho Muchas veces Que Gaudí era masón Aparte de católico Aunque oficialmente Dicen que no se quiere reconocer Aquí aún tenéis Una foto Donde aún se ve mejor Esas formas Y aquí Aún mucho más Pero ya veis Que también Utilizó En el Parkway Las columnas ¿En qué forma? De espirales Pero mirad Esto ya no es Barcelona Esto es Roma Y esto es el Vaticano ¿Y qué veis Aquí también? La misma geometría Espirales ¿Por qué será? ¿Y qué vemos aquí En la Basílica de San Pedro? El baldaquino ¿Os dais cuenta De estas extrañas columnas? Las hizo Bernini Del cual ya hemos hablado aquí Que ya sabéis En qué estaba puesto también Pues este señor Mirad qué tipo de columnas Hacía también ¿Lo veis? ¿En qué forma? Espirales Nos estamos dando cuenta De que ellos Conociendo estas cosas Las estaban ligando Algo más Y los iglesias católicos Cuando van allí No se enteran De por qué está esto allí Nos está llevando A una trascendencia cósmica Que para nada Evidentemente Va a llevarlos a Dios Sino al otro lado Laberintos Pues bien Aquí tenéis Laberintos Del modo circular O este que aparece En la catedral de Chartres En Francia ¿Qué hace esto en una catedral? Si todo es de la misma simbología ¡Gracias! ¡Gracias!